... ... ... Vamos buscando a la derecha de pasito corto, venga A la derecha de pasito corto Venga, vamos para adelante, pero vamos andando Vamos andando Vamos atrás un poquito a la derecha Atrás de más a la derecha Despacito el corto Despacito el corto Y para adelante Venga, vamos Pierde el paso Pierde el paso de atrás Venga Vamos derecha atrás un poquito Despacito Despacito Venga, vamos para adelante Venga, vamos derecha Venga, vamos para adelante Venga, vamos para adelante Venga, un poquito Atrás de este un poquito Venga, vamos para adelante Venga, vamos para adelante No doblamos hasta que yo diga Venga, poquito a poco Un poquito a poco No perdemos el paso Venga, hasta la derecha un poquito Pasitos cortos Pasitos cortos Venga, vamos Pasitos cortos Venga, vamos de derecha Atrás Atrás quieta, eh Vamos a trampa Para la izquierda Atrás quieta, izquierda Atrás quieta No giramos, eh No giramos Venga Vamos girando Despacito, eh Atrás izquierda Adelante derecha Vamos despacito Despacito No No perdamos el paso No perdamos el paso, eh Este paso no se pierde Venga, despacito 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 Para adelante Andando, andando Andando Andando, no se nos queda ahí para Andando, andando para adelante Venga, vamos a derecharlo Vamos a derecharlo Vamos Venga, vamos Vamos a ponerlo derecho Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Y ya está listo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.